Enverta y no di dos minutos El calor que conmigo abierto Pues las asco extraen a este mundo La presencia del dios del mundo Y vive el testigo que las llamas dan al sol Y el verano traiga su calor Atrás queda el frío del invierno Arraigará la semilla que ya se sembró La gente reunida alrededor de aquel fuego Que a la diosa cumplan su misión Cortarán las manos las antorchas Por las largas formadas que verán tras hoy Sofocan digno elemento Que calcina hasta los huesos De las muertas que te aspiras Colocáis en vuestro lamento Unifico las pones